Va eh, con estos cabrones Ya lo sabes, el hat te produce Cabrones, estos cabrones Va Ya lo sabes, empiezo a enloquecer Con el fer por la zona busco drogas, un placer Si, meterte una patada en esa boca Veo el amanecer, ayuda a la puta Blanca, que te cuentas como va ese crío Yo sonrío, nunca sobrio, mi vida la escribo Esquivo a los civiles y no es que los quemo, primo Así todo en orden, menos sigo vivo Río, más camores y depresiones Que lo hago bien o mal, me toca los cojones Ya más no es pa' agradar, tampoco pa' gustar Es la forma, hermano, de sentirme en libertad Hay la pubertad, hoy sola y realidad Qué bonito que fue, pero todo se acabó Deja de soñar, aquí vivimos realidad Este es otro rollo mío, yo lo cabo yo Tío, para el parque, ¿te vienes o qué? Si digo que ahora vuelvo, no me esperes de pie Tampoco desesperes, nunca perdí la fe Tú, me entiendes como blanca o el café Mantente pie si la cosa se pone fea Usted te pie, tú y yo, carne cruda No jodas, eres tú la puta de moda Yo soy el de siempre, el del cuello en la soga Mi ruina, la que pienso todo el día No todo en la vida son dineros y días Tú por un bemeta o cocate de bestias Ante de perras de esas con la izquierda y la revista Madre o la vista, ojalá tuviese plomo Somos lo que somos, aspiramos o comemos hoy De coger el porro, sacarlo por lo menos Hoy con suerte la reja, me libro con los pelos Y las pardas en sus temas de negocio Creo, deben tener el cráneo vacío Voyar de espacio no es lo mío Tu coño enrojecido Pa' mí ocio es sinónimo de vicio Noches de guerra, días que falta pasta Días que ni pa' vivir la noche de malgastar Yo, por sistema odio todo lo que le gusta No soy de fiesta, hermanos y gramos, ya está Con eso basta, no espero que entiendas Con jate, burlando a la muerte en las rotondas Escribo, con la vegana y pena más profunda Ojitos de oso panda, rayas como anaconda Hostia, no la quiero cerca Como a Julio por Luarca, como la europea alburca Y así pasan los años Consumiendo lo que decía de niño, yo nunca Obvio jugando a la petanca en el asilo A mí muerto de pena o en la trena por ser malo En el banco muerto de asco sin balón Créelo, mi punto débil, la droga, no el talón Tranquilo, con lo mío vuelan ratos Estaco con esto, me la escribo en diez minutos Cuanto más les oigo, menos les respeto ¿Qué un perro de qué es, payaso, si eso es el Pluto? Si la cosa va por años, aquí tú no me enseñas Hago pocos temas, si es que soy un bajo Ese es el problema, pero lo que me extraña Que la mitad de España escuche a esa peña Debe ser verdad, que no es más que una seña Del tonto que anda suelto, va que te cuento Desde luego no me invento Me río del panorama y también de la fama Me chule yo con sueño sin salir de la cama Me regaña la mama Me la suda lo que opines, vete con tu piba al cine Ve pa' la sureña, pa' dejarte a medias Esos putos botellines Eso en que le he tirado, te jodió con resacón Hoy es domingo, mañana tengo examen Y me toca palizón Qué asco, joder, de anatomía en la materia Y entra ataques de histeria Hasta al final entra presión Con Julito en un campito Que nos gana en poquitos Apostamos la cartera Los petas o la priva Por las ganas de Volcano Y ganamos la partida Dominio en la cancha Niños que pelean Y se dejan las suelas Y tú buscas revancha ¡Tonto!